Y precisamente las lluvias de este día, sumado a los fuertes vientos, han ocasionado serios daños en las viviendas de la Residencial La Libertad en Tonacatepec. Ahí está Gerber Aragón, se trasladó a este lugar y desde allí nos informa en vivo. Gerber, adelante. Gracias. Estudios, amigos televidentes, buenas noches. Nos encontramos en Residencial La Libertad, donde los vientos y las lluvias de las últimas horas han ocasionado un daño estructural a muchas viviendas. Y nos acompaña el jefe de cuadrilla de bomberos, Wilfredo Burgos. Buenas noches, jefe. Cuéntenos qué es lo que ha ocurrido acá en este lugar. Claro, básicamente ha sido un daño en lo que es el techo de las casas por los fuertes vientos que provocaron eso. En este momento van a hacer una inspección en donde se encuentran los daños más graves. Claro, vamos a inspeccionar las casas y vamos a evaluar a ver de qué manera se puede solucionar el problema mientras le buscan una salida a la problemática. Cuando ustedes recibieron el llamado de alerta, ¿sospechan que hay alguna persona herida, lesionada? No reportaron personas lesionadas, solo los daños de las casas, más que todo de los techos. Hasta el momento también, ¿qué otras emergencias han aparecido? Pues se dieron dos, se han dado dos incendios aquí en la zona. Nada menos ahorita anda la unidad cubriendo uno aquí en la parte del centro, no sé en qué colonia, pero ellos estaban acá ya trabajando, evaluando y se presentó ese emergencio. También no hay energía eléctrica. Sí, no hay energía eléctrica por el problema del cortocircuito que se ha dado. Debido a eso, se supone que por eso se han disparado los térmicos de los transformadores y se ha cortado la energía eléctrica. ¿Van a proceder a evacuar a las personas? ¿Qué va a pasar? Se va a evaluar las casas que estén dañadas. Dependiendo del daño, así se va a coordinar con las otras instituciones para ver de qué manera se les puede ayudar. Bueno, muchísimas gracias por su informe. Bueno, amigos televidentes, como ustedes acaban de escuchar, también hay ciertas personas que se encuentran fuera de sus casas por temor a que otra vez vuelva a llover y que sus bienes que están adentro de la vivienda se mojen o puedan recibir algún daño. Como también ustedes lo han podido escuchar, energía eléctrica en este sector se ha ido. Ya miembros personal de la compañía eléctrica se han asomado acá, se han hecho presente para también poder restablecer lo antes posible el fluido eléctrico. Con esta información entonces regresamos al set principal. Gracias, Gerber, y las noticias no son alentadoras.